Saludos amigas, amigos, aquí estamos otra vez, Severiano Guerrero, bendiciones para todos, disculpenme que me ha tardado ahora para hacer un video, hoy les vamos a hacer unas albóndigas estilo Severiano que me las han pedido, ya van varias veces que me las han pedido, albóndigas de camarón, aquí tenemos el camarón, miren que bonito, por lo pronto esto es lo que vamos a ocupar para las albóndigas, llegué deprisa, ya ven que ahora miércoles me la paso ocupadita, vamos a usar, aquí son como un kilo y medio de camarones, ya están peladitos, limpiecitos, los voy a picar, los voy a moler, pero voy a hacer un guisado primero, que es un guisado que ya tengo, que siempre lo uso como para caldos, caldo de albóndigas, caldo de camarón, caldo de pescado, caldo de siete mares, pero este va a ser un poquito diferente, no le voy a echar chipotre, para que no sea igual, lo que voy a hacer, voy a usar mantequilla, para el guisado, repollo, cilantro, jitomate, voy a echar dos pedacitos de ajo, estos los voy a guardar para echarlos en las albóndigas, estos, estos dos, tres chilitos de ajo, nomás porque de un piquetito, una cebolla, la mitad va aquí a la olla, un poquito mate, ya están cocidos, ya están lavados, ok, aquí va el repollo, y aquí va el cilantro, miren, ahí va el cilantro, ya están enjuagados todos, ahí va el ajito, ahí van los chiles, entonces, le voy a echar la mitad de la mantequilla, para ponerlos a guisar, creo que miren el proceso, si no, ya lo hubiera tenido todo hechecito, pero aquí lo vamos a poner, como ven, miren, y lo vamos a poner a la lumbre, ok, para los vegetales, lo único que voy a usar, va a ser, estas dos papitas, dos sanorias, una calabacita, son de dos diferentes, una mexicana y una, no me acuerdo como se llama la otra, ya ve que a mí se me olvida todo, estos son los vegetales que vamos a usar, no mucho, para que no sea como, queremos que sean albóndiga, no, de esto, y le vamos a echar al camarón, ahorita les voy a decir lo que vamos a echar, por lo pronto voy a poner a guisar esto, que va aquí, lentamente, le puede echar usted agua, a este no le voy a echar agua hoy, le voy a dejar que se guise con la mantequilla, lentamente, y ahorita lo que voy a hacer, voy a moler el camarón, que ya está limpio, yo lo voy a moler en mi licuadora, ya lo han visto, ustedes lo pueden moler como ustedes quieran, un extractor o lo que sea, yo lo voy a hacer con mi licuadora, acuérdense, estos tres camaroncitos que tengo aquí, los voy a poner aquí, este va a ser mi consomé, ese va a ser mi consomé señores, más va a llevar su salecita, un poquito de pimienta en el caldo, salecita, o en el camarón, cuando lo muelamos, su salecita, por lo pronto, aquí tenemos el lizado, lo que ya voy a hacer ahorita, voy a moler el camarón, bueno, aquí tengo mi camaroncito, lo voy a echar a mover, en mi licuadora nueva que tengo, miren nomás, aquí el molinito señores, le vamos a poner un huevito, le vamos a poner pan, y bueno yo tengo galletas saladitas, le voy a echar un poquito de sal, y luego le vamos a, a exprimir un poquito, o a, de sal diga o de agua, un poquito de agua, ya ando, ando norteado, vamos a ver aquí como va a quedar, vamos a poner, bien molido señores, lo que voy a hacer, para no picar con el cuchillo, le voy a echar los dos ajitos que tenía ahí, para que estén bien molidos también, ahí está, dos ajitos, dos ajitos en el cocido, y dos ajitos aquí, vamos a ver que tal empieza esta cosa, ya tenemos el camarón molido, y vieran acá que olor tiene tan bonito, mmm, muy bonito esto, entonces lo que vamos a hacer aquí ahorita, yo voy a picar mis verduras, las voy a poner a hervir, y mientras voy a preparar mis camarones, el camarón molido, con, le voy a echar, un puño de sal, ya tiene mantequilla, acuérdense que la mantequilla está salada, le voy a poner, pimienta, ya no tenía pimienta, ya se me había acabado, se la voy a echar toda, y, le voy a poner, siete paquetitos de galletas saladas, le pueden echar pan molido, lo que ustedes quieran, y, también, le voy a picar la mitad de esta cebolla, bien picadita, y la voy a echar adentro, voy a echar un blanquillo, ahí está, le voy a picar la cebolla, bien picadita, acuérdense que este es estilo saberiano, le voy a echar, le voy a echar la galleta, para que se haga dura, para que se haga la masa, aquí está, una masita dura, ahora fue de repente eh, no me, no me programé muy bien, pero vamos a echarle su, las galletas, bien despasadas, que sea durita, para que se me mira, las cebolla me hizo llorar, por lo pronto le voy a echar tres paquetitos, y las voy a batir, a ver como va a quedar, le están dando ganas de echarle un poquito de silancio, si tuviera hierbabuena le echaba, ahí está, huele bien, huele bien rico, huele bien rico señores, miren nomas, le voy a tener que echar mas galleta, me dan ganas de, en el lado de las manos, eran, cuantos paquetitos les dije, cinco, o uno, dos, dos, cuatro, cinco, ahí está, ahí está, le voy a echar otros dos mas, un poquito de unos paquetitos, estos eran siete paquetitos, una liga y media de camarógrafo, lo mas molido que ustedes puedan, estamos ahorita con la batalla se, se mol y todo, ahí está, vamos a usar aceite de aguacate, para guisar cebolla, papas, y zanahoria, para dejar que se quede un poquito, un poquito, aceite a gusto, un poquito, no mucho, unas tres, cuatro cucharadas, nos vamos a guisar, primero las poquitas, porque, acuérdense que, la, zanahoria, papa, dura mas en cocerse, que la, que las calabacitas, y luego ya, que estén el caldito hecho, ya ven que los camarones, están listos, un huevo rápido, pero lo importante, es que esté el caldo, que vamos a echar esta, zanahoria, cebolla, y papa, veis que bonito, yo no estoy casero, no se esté copiando a alguien, hay que comer, hay que comer, si, si. acá, me gusta, aquí, agarramos un poquito, la oreja no a gusto vamos a ponerlo bien Un poquito de apio y dos calabacitas, una de cada color Una italiana y una mexicana Un poquito mas de aceite Ya que esta guisadito le ponemos su agua Vamos a usar esta guita Donde ustedes tengan agua señores La que ustedes tengan Ahí esta Ahorita lo vamos a poner a dejar que ira Le eche como un galón de agua Lo vamos a dejar que ira mientras esta este guisadito Y Vamos a hacer las albondigas Bueno Ya tengo el guisado Ya tengo el agua Los vegetales Hoy voy a hacer Voy a poner poquito aceite Para que no se pegue tanto el camarón Miren Ahí esta el secreto Agarra las bolitas Y las haces Acuérdense que es el camarón molido Que no es como las de reyes Ahí esta Si ven Así las vamos a hacer Todas No voy a grabar todo Para que no vean pero así las hacen Echan su aceite Y hacen sus bolitas No se No se No se impaciente A ver que me dijo Miren Ahí esta Aquí tenemos las albondigas Son poquitas Miren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Ok Aquí ya tenemos El Cocido Que habíamos dicho Ya esta miren Miren el camarón Ay Entonces lo que vamos a hacer Para que este bien cocido Le vamos a echar un poquito de agua Miren Ahí esta Eso muele Para que todo lo menos Se vaya a la licuadora Miren nomas Ahora vamos a echarlo aquí Lechero de guisado Acuérdense Le guisadito Yo no le eche chipotle Nada Le eche 3 Para que sepa Chilito Nomas 3 3 Como se llama Chil de árbol Ahí esta A ver si sale ahí todo Cuando este grabando Esto es todo al instante señores Ok No soy profesional Nada de eso Me gusta hacerlo Miren Ahí va A ver que tal sale Este ya lo voy a quitar acá Para lo sucio Bien molido Y esta es la cascarita que guarde de los camarones La voy a poner aquí con mi sedazo Para que le de un sabor Lo voy a cocer Miren Miren nomas que chulada Es como si estuvieras jugando nomas Miren Para hacer un rato Este ya lo quitas de aquí Este ya lo quitas de aquí Todo de aquí Y uno mas Ahí esta Aquí quiero mas El sabor de la cascarita Ahora si vamos a echar este Que saboroso caldo Entonces aquí lo vamos a dejar que ir Aquí va Bien hervido Consomé de pollo Consomé de tomate Voy a calar el consomé de tomate Le voy a echar una cucharadita Y ahí vamos a ver como va a quedar Voy a usar este para que le de un colorcito rojito Más o menos Una cucharada miren Para que le de un colorcito Coloradito al cal Aquí esta lo tiene como blanco Crenita Miren nomas que chulada Vamos a probarla Le falta otro Le falta otro Dos cucharaditas mas No mas Yo creo que no va a ocupar el pollo No va a ocupar Ahí esta Bien rico que quedo No ocupamos consomé de pollo señores El consomé de tomate No de pollo De puro camarón le echamos el camarón molido Y luego las hojitas cocidas Que va a agarrar un buen sabor Aquí lo vamos a dejar que irba Para empezar a echar Las bolitas de camarón El caldito señores Si ven nomas que chulada Vean nomas Nomas que irba Y va a agarrar un sabor maravilloso Ahí esta hirviendo Esto es rápido En cuanto irba Y lo dejas unos 10 minutos Pero como ya ves que le eche Por lo estoy ahí chequeando Pero ahí también Vean nomas El caldito Vean nomas el caldito Todo que irba bien Para que mate toda esa Es fumitir en el caldito Que chulada Ahí nomas Si lo ven Miren nomas Entonces lo que vamos a hacer ahorita Para que me miren bien Voy a echar las bolitas Como ya esta hirviendo Acuérdense Las bolitas las eche Ajo Pimienta Sal Y Galleta Y cilantro Ok Esto las vamos a echar al pasito Para que no se vayan a quebrar Porque están aguaditas Ahí va la otra Si hacen duritas En cuanto agarra la temperatura Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Hacia el pasito Ok No se desespere Miren Vean nomas El huevo El huevo El huevo La galleta las va a hacer que no se Se despedacen Para eso le echamos el huevito Acuérdense Este es un Un caldito como para 3 o 4 personas señores Depende de lo que quieran comer Pero este esta chiquito como esta bueno para mi Vean nomas Aquí lo vamos a dejar Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Quiero probarlo Quiero estar seguro que este bueno Quiero que sepan que quedo bien bueno Si yo le hubiera echado consomé de camarón Sabe mucho a camarón El camarón esta muy concentrado Esos 3 camaroncitos que le eche Quedaron perfectos Esos camarones que le eche en el guisado Que conti cascara y cociditos Vean muy buen sabor Sabe a camarón Mas sabe A consomé Pero el consomé de tomate Esta bien rico señores Este caldito esta bien rico Pues aquí lo vamos a dejar A ver como va a quedar Y ahorita les vamos a enseñar el platillo Un platillo Muy bueno Se me ocurrió echarle estos camaroncitos Miren Mas para ponernos en el platillo Como se ven Son poquitos Ahí esta Que chulada de bonita Miren nomas Ahorita se las voy a enseñar Estas me las han estado pidiendo Estas me las han estado pidiendo Voy a tratar de buscar el nombre de la persona Que me los pidió Para dedicárselo al final del video Ahorita voy a chequear mis mensajes Quiero pedirles disculpas Si ya no contesto muy rápido Es que son muchos mensajes Son de muchos videos Y lo que voy a hacer ahora Les voy a estar marcando corazoncito Y cuando esta venir lo mas que pueda Ay disculpen Que chulada de bonita Si vieron Todas para arriba Nomas la tapan Para que se aclare el caldito Y queda bien chulo todo Estilo severiano señores Así quedo el caldito De bonita de camarón señores Nos lo vamos a servir aquí Que chulada Que chulada Que chulada Voy a echar un camaroncito Para que se mire bonito Nomas uno Miren nomas Ahí esta Albondrias Estilo severiano Ay esta caliente Ok Que sabrosa Mira eh Ok Aquí lo vamos a poner Miren nomas Se los voy a volver a enseñar Sin albur Estas si son albondigas Miren Ahí les eche unos camarocitos Nomas para Que se identifiquen Que son albondigas de camarón Y aqui esta el caldito Aquí esta el platito De albondigas Y así de nomas Que chulada Miren Lo pueden acompañar con un arrocito Con un arrocito Lo pueden acompañar con un arrocito Con lo que ustedes gusten Ok Ahí te lo vamos a probar Quedó bien rico Quedó bien rico La verdad Que quedó bien rico Se los aseguro Estas si son albondigas Muy ricas eh No es para presumir Pero si están bien ricas Miren nomas No podía faltar una azuadita Bien rica Entonces no me atrapare Salud Pero la verdad La verdad La verdad que si Estas me las estuvieron pidiendo En los comentarios Trate de buscar la persona Que me lo pidió Para dedicarse Pero se va a dar cuenta La verdad que esta bien rico Se las recomiendo La mera verdad Ya que estoy aqui Quiero mandar unos saludos Enrique Curiel Saludos para el Y A Francisco Valerdo Valerdo Zandate Saludos para Los de Michoacán Joel Piña Rubiso Soria Saludos para Piura Perú Rodolfo y Gregorio Gregorio Dice Yaquesita Sonora Sonorense Payaquesita Sonorense Redicando en Los Angeles, California Rafa Gonzales Lorenzo León Landa Daniel Guz Y para mi primo Mi primo de Monterrey Francisco Guerrero Saludos a todos Bendiciones y cuídense mucho Esta bien rico este mire Miren nomas este camaroncito Como se ve aquí Miren Les traté de hacer el puro video del puro caldo De las albondigas Para que Ahorita voy a preparar un arrocito y las tortillas y todo Nomás esto era para hacer las albondigas Yo lo voy a acompañar con un arroz Un arroz anaranjado que ahí los tengo en mis videos Y también les quería comentar Tengo 62 videos señores, señoras Para que busquen de ahí de muchas comidas Y muchas gracias por su apoyo, suscríbanse, ponganle su like A buenos comentarios o malos A todos los quiero igual Bendiciones para todos y cuídense mucho y gracias por su apoyo Y me tardé un poquito en hacer este video No en hacer este video sino en hacer mas videos porque andaba un poco ocupado Pero ya, gracias a Dios, ya vamos a agarrar mi rutina Ahí está, miren nomas Tiene un sabor No ocupa consomé de camarón, acuérdense Échenle unos dos camarocitos Penelizado Con ti cáscara, si pueden hasta con ti cabeza Y muélelo en todo No ocupa, sabe perfectamente Bendiciones, que Dios me los cuide y gracias por todo Gracias por ver el video